Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Erika Morales TV y hoy me los traje para un glamping hermoso y súper cerca a Medellín. Vamos a verlo. Miren esta belleza, o sea... Jacuzzi. Por acá tenemos asador, por si queremos cocinar algo en la noche. Mi amor, ¿quieres algo en la noche? No, hoy no vamos a cocinar. Miren esta vista tan espectacular, esta es una de las cosas más hermosas que me gustan de los lugares que visito. Y ahora vamos a ver la habitación, vamos a ver nuestro nidito de amor hoy. Vean esta belleza. Con toda la vista ya, si o no, vamos a amanecer aquí. Y normalmente en estos videos no les muestro el baño, pero este baño, esta cabaña me encantó, así que se los voy a mostrar también. Algo que me gustó muchísimo de este glamping es que aquí mismo nos venden un kit para hacer los asados si queremos. Si quieren, ustedes también pueden traer su carne o lo que vayan a asar. O si no quieren cocinar como nosotros hoy, también pueden pedir hamburguesas, otras cositas. Aquí tienen licores, la nevera con algunas cositas y ahí pueden comer toda la noche. También tiene calefacción, tiene ventilador, tiene un televisor y aquí hay Netflix. Entonces está súper chévere porque podemos hacer muchas cosas. Amigos, yo soy súper friolenta. Si ustedes son nuevos por aquí en mi canal de YouTube, pues apenas se van dando cuenta. Pero los que me siguen hace tiempo lo saben. Aunque Dani, por ejemplo, en este momento no tiene nada de frío, así que es como muy subjetivo. Yo les recomendaría que traigan cositas como para el frío, pero puede que no les dé tanto. Así que relájense. Entonces vamos a comer alguito y yo creo que nos vamos a meter al jacuzzi un ratito porque igual está calientico. Así que vamos a aprovechar. Cuando desperté fue hermoso ver cómo parecía que estábamos encima de las nubes. Buenos días, buenos días. Ya les mostré anoche lo que comimos. La verdad, delicioso. La pasamos también súper rico aquí en el jacuzzi. Y en este momento vamos a desayunar. Les voy a mostrar. La verdad, nos levantamos un poquito tarde aquí. Pues ya desayunamos todo. Estamos aquí aprovechando la vista. Grabando unos videítos también para Instagram. Ustedes saben que a mí me encanta hacer ejercicio. Mi esposo también. Para los que no me siguen, síganme en mi Instagram. Y ya nos vamos a relajar un poquito y nos vamos. Amigos, ha llegado el final de este video. La verdad, me encantó este glamping. Una de las cosas más chéveres es que queda súper, súper cerca a Medellín. También que la comida es muy rica y la verdad me parece económica. Acá hay varias cabañas. Les voy a dejar acá el perfil de ellos. Se llama glamping suculenta. Pero se los dejo acá el perfil de Instagram para que los contacten. Hay varias cabañas, tienen como algunas diferencias. Entonces, para que averigüen y puedan venir a pasar una linda noche aquí con su pareja. Recuerda suscribirte, darle manito arriba para yo animarme a subirte muchos más videos de muchos lugares que puedas ir a conocer. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!